Hola, ¿qué tal? Acá está, yo soy el payaso Corneta. Y yo soy Muñón. Y él es Muñón, muy bien. Acá estamos en cuarentena, ¿eh? Yo también. Bueno, sí, estamos los dos en cuarentena, junto con la familia, ¿eh? Tratando de pasarla bien, ¿eh? Haciendo pavada. ¿Cómo haciendo pavada? ¿No nos va a decir a la gente eso? Estaba escuchando, ¿eh? Bueno, estamos contentos de poder estar acá, en el balcón de casa, compartiendo este momento de WhatsApp, ¿eh? Junto con vos, junto con los chicos, con los grandes. Sí, con todos, ¿eh? Con los que miran, con los que no miran. No, los que no miran, no miran. Nosotros compartimos con los que miran. Quiero contar el chiste. Bueno, dale, contá el chiste. El nene le dice al papi. ¿Qué le dice el nene al papi? ¡Ah, y sabés que hoy hice una hora de ida! ¡Ah, muy bien! ¿Qué hiciste, nene? Ayudé al vecino a tomar el colectivo. ¡Ah, cómo lo hiciste! Le solté al Rottweiler. Bueno, bueno, está bien. ¡Tengo otro, tengo otro! Bueno, dale. Resulta que un hombre le dice al otro. ¿Qué le dice? ¿Sabés que él construye un loro que habla? Un loro que habla. ¿Y cuánto le salió? ¡Cinco mil dólares! ¡Cinco mil dólares! No me digas. ¿Y qué dice el loro? ¡Te estafaron, te estafaron! Bueno, ¿tiene otro chiste? ¡Sí! Un nene está en la calle, se lo cuento yo el chiste. Un nene está en la calle y le dice a la señora. Señora, ¿puede ir a tocar ese perro que está a la vereda enfrente? ¿Para qué, nene? Quiero saber si muerde. ¡Uy, qué malo! ¿Cómo qué malo? Y el perro. El perro, bueno, está bien. Bueno, les mandamos un saludo grande a todos los que están mirando y quisimos compartir este momento de cuarentena junto con todos los que están del otro lado, junto a los que están mirando, divirtiéndose, tratando de pasarla bien, junto con nosotros, junto con nosotros, en la pantalla, en la pantalla. ¡Saludos para todos! ¡Felicidades! ¡Felicidades!